Los mobs nos declararon la guerra ¿Qué? Si los tratamos bien Dame esmeraldas Yo no tengo ¡Me vale más! ¡Mira una vaquita! Démosle un trauma emocional No importa, pues ¿qué van a hacer los mobs? ¿Qué onda? Hoy toca matar y le... ¡Aaah! ¿Qué les pasa? Casi me matan Al mínimo aquí no pueden ¡Yoink! ¡No, ma! ¡Alejense! Los mobs están raros, mejor no salgo de casa Te tengo tan cerca y no te puedo matar ¡Párame, hijo de...! Voy a sacar un tótem de la shulker ¡Gracias! ¡Pero qué, ma! ¡Ya tenemos los tótem! ¡Sin hacer el asalto! ¡Madre, es bien un creeper! ¿Pero qué hace? ¡Esperate! ¡Ya están los cofres! ¿Qué onda, pa? ¡Nos siquiera de dónde sacaste eso! El cofre de tu amigo Sabía que sacaba cosas del creativo y jode su... Ok, empezamos la raid ¿Y los Pillagers? ¿Por qué no hay nadie? Está más abandonado que el canal de Fernan ¿Están en las cuevas? ¡Simón! ¿Pero qué? Pillagers, mátenlo ¿Pero qué hacen? Ah, perdón, la costumbre ¿Son Ancien City? Ah, ya llegó ¡Wiii! ¡No, ya se ha ido de otra seada! Si estaban aquí Menos mal tengo para un golem que me defiendan Uy, estamos hechos cagada Como país latinoamericano Necesitamos una estrategia ¿Ya están aquí? ¿Cómo se ven de esta base? ¿Creen que soy un adorno? Estos meses he estado recopilando información ¡Y se la pasé el resto! ¡Cállate! ¡Mi perro! Por todo el sufrimiento ¡Los mataremos! Listo, lo puse en pacífico Menos mal al dragón no le afecta ¡Esperate! ¿Qué? ¿Pero cómo lo...